Hola, hola gente, ¿cómo están? Bueno, ¿se acuerdan que en las historias les pregunté si se querían ganar este casco? El casco de Fabio Cuartararo, sí señores, pues es muy sencillo, la gente de Chojo, Colombia y Baterías BS les quieren regalar a ustedes el casco del campeón, con el que se coronó en el 2020, pues como máximo ganador y campeón del mundial de MotoGP, señores. Y bueno, es muy sencillo ganárselo, lo único que tienen que hacer es si de aquí al 16 de Diciembre ustedes necesitan cambiar la batería o quieren comprar la batería para ganarse el casco, una batería BS como esta en la parte superior de la batería viene un código, lo entran en el link que está en la página de Chojo le ingresan el link, simplemente tienen que seguir a Chojo, mencionar a dos personas ahí en la publicación del concurso y bueno, eso es todo y ya entran a participar en la rifa del casco de Fabio Cuartararo les estaré comentando de aquí al 16, ¿quién se lo gana?